Nueva Shimano Technium, novedad 2020 de Shimano, para spinning, en 2,49 cm la medida de la caña, tiene una acción de 21,56 gramos, una caña media, lleva anillas, las nuevas anillas de Fuji, las Facilite, como veis, lleva un azul claro, un azul oscuro, depende de como le coja la luz, y fijaos que bonita es el color de la caña, vale, la nueva Technium, para 2020, de spinning, portacarrete, Shimano, y fijaos la forma del carbono.